Música Ituriel Pérez, 22 de julio de 2018, 9 y 25 Buen fin de semana tuvo la escuadra de Jaguares San Luis dentro de la Liga Conayes que dentro de la categoría Tiny los potosinos supieron quedarse con la victoria visitando a dragones de Irapuato, Guanajuato En un entretenido duelo, el marcador se quedó para los potosinos por 20 a 14 por lo que ahora piensan en la gran final en donde chocarán ante uno de los conjuntos con mayor historia en el americano potosino como lo es el cuadro de Búfalos Por su parte el equipo de Búfalos viene de ganar a su similar de Tuzos por 32 a 6 por lo que todo se encuentra listo para la final a realizarse el próximo domingo en suelo potosino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!